Bueno amigos de LMF Magazine, estamos con el líder de goleo del campeonato clausura 2018, Diego Coca No sos Diego Armando, si No, Elenilson Diego, Diego Elenilson Coca Bueno, estamos con Diego Coca, este, quien maneja los hilos de la tabla goleadora de la primera división Para hablar de este despertar goleador, Diego, de tu paso en Águila, también vamos a tener que hablar de eso Y también de este momento que se vive con Municipal Limeño Diego, contame, este, como, como has sentido, cuáles son las sensaciones por estos 7 goles que te tienen al frente de la tabla de goleador Pues, todas son sensaciones buenas, la verdad que yo, al principio del torneo, si me preguntan, yo no me esperaba tener 7 goles a esta altura del torneo Pero, bueno, contento, contento porque es una bendición de Dios, fruto del trabajo Tanto personal como, como del equipo, porque no solamente soy yo, es, es trabajo de todo el equipo y de todos los compañeros De esos 7 goles, ¿cuáles son los que más te han gustado? Pues, uno que le metí a Metapan, el primero, que era el 3 a 2 Y el segundo a Águila, con esos goles me quedo hasta el momento Y los más significativos, esos, serán los de Águila Sí, podría ser, podría ser, fueron dos goles que nos valieron un triunfo importante en Santa Rosa Y pues, se podría decir que sí, podrían ser los goles hasta el momento más importantes Contame, ¿cómo es, cómo ha sido este tema de la conexión con la Sub-20? Esta conexión con Jairo, Enrique, con el Puma Peña Pues, buenas, la verdad que son jugadores que ya nos conocemos desde hace alrededor de 13 años Hemos venido creciendo juntos y la verdad que tenerlos ellos ahí en Limeño es importante Ya que hay mucha confianza, nos conocemos bastante Y ellos han llegado muy bien al equipo, se han acoplado a todos los compañeros Y es bueno tenerlos ellos como compañeros Bueno, con Puma anotaron aquel famoso partido en Australia, ¿verdad? Bueno, contra Australia en Turquía Siempre hablan, hablan ocasionalmente de eso Sí, siempre cuando estamos con Jairo y Puma Siempre hay momentos que traemos al recuerdo eso Traemos momentos, recordamos esos momentos que pasamos en esa etapa en Selección Sub-20 Siempre, siempre estamos recordando de anécdotas que vivimos De cosas que pasamos en ese proceso Oye, ¿qué pasó con Águila? Siempre se habla de Diego Coca y se habla de que faltaron minutos De que te faltó oportunidad de parte del cuerpo, los cuerpos técnicos que estuvieron desinflamados ¿Qué pasó ahí? Pues sí, podría ser eso, que no tuve quizás la continuidad que yo hubiera deseado Pero también no solamente es culpa de ellos, de técnicos, nada que ver También algo quizás yo fallé También quizás yo fallé en algo No sé qué podría haber sido Pero igual, ya pasó Fueron dos años que me ayudaron también mucho Llegué con 19 años a Águila Un equipo que siempre existe presión de ser campeón Me ayudó, me ayudó bastante a estar en Águila Es un equipo que es grande Y una bonita experiencia que yo pasé Y ahora pues en Limeño La verdad que ya voy para dos años, cuatro torneos Y estoy muy bien ahí, estoy contento de estar ahí ¿Cómo es la vida en Santa Rosa de Lime? Para un muchacho de San Salvador hay que aclararlo Pues en lo personal sí es un poco aburrido Porque de estar aquí en San Salvador a Santa Rosa es una gran diferencia Pero me he acostumbrado, me he acostumbrado Porque previamente a eso estuve dos años en San Miguel Me acostumbré también a estar lejos de la casa Ahora en Santa Rosa pues más que todo uno se enfoca más en el fútbol Lo único de vez en cuando como compañero Vamos a tomar algo, a comer algo allá en Santa Rosa Es lo único que hacemos ¿Cómo llevas el tema del calor? Pues es difícil, el calor es difícil más por esta fecha Marzo, abril Pero como los dos años que estuve en Águila Entrenamos en la tarde Ya iba un poco aclimatado a eso Aunque en Santa Rosa es un poco más fuerte Y también difícil jugar a las tres de la tarde Es bastante difícil Pero sí, ya tenemos la costumbre Un par de preguntas más Se está manejando en esos días de que hay tres candidatos O tres posibilidades para que acompañen a la Sub-20 Se está manejando el nombre tuyo, el de Fito Celaya y el de otro jugador por ahí Si te convocaran para participar, obviamente nos irías Sí, sí, obviamente sí Porque, bueno, estar en selección es algo lindo Y sí, aceptaría el llamado Y la última Yo veo que tu mamá es muy activa en redes sociales Principalmente en Twitter Y siempre está ella Este, defendiendo los comentarios Defendiendo las valoraciones Y hablando de Coca ¿Qué mensaje le mandaste a tu mamá? No, pues que Ella siempre me ha apoyado desde pequeño Siempre Que yo jugaba en la escuela de fútbol de la Coca-Cola Siempre andaba conmigo en todo lugar Ella me llevaba Igual en FESA Siempre, siempre me ha acompañado Va a San Miguel Bueno, cuando estaba en Águila Yo iba a ver los partidos con mi papá En Santa Rosa van Siempre, ellos dos siempre me acompañan Muchas gracias, Diego Bueno, que sabe Estamos, Diego Esta ha sido una entrevista para LMF Magas Y con Diego Coca